En este tutorial vamos a aprender cómo podemos configurar un hotspot en nuestro router MikroTik. En la página oficial podemos ver algunas de las características que ofrece el hotspot de MikroTik. Podemos utilizar diferentes métodos de autenticación, por ejemplo con Radius, aunque en este vídeo vamos a utilizar los usuarios propios que vamos a dar de alta en el router MikroTik. También podemos configurar algunas webs en las que los usuarios van a tener acceso aunque no se hayan autenticado contra el hotspot. También permite modificar la página de login de acuerdo con las características o el logotipo de la empresa. Vamos a ver ahora cuáles serían las características de las máquinas virtuales de nuestro escenario. Por un lado tenemos la máquina MikroTik que le hemos puesto tres adaptadores de red, los tres configurados como PCNetFast3 para evitar que tengamos problemas con la virtualización con VirtualBox. El primero de los adaptadores sería el que estaría conectado como adaptador puente a nuestra red de área local, que sería el que nos llevaría hacia la WAN. El segundo adaptador sería el que estaría conectado a la red interna, por ejemplo donde tendríamos nuestros servidores. Y el tercer adaptador lo hemos conectado a otra red interna, en este caso INETB, en la que vamos a simular que aquí tenemos los usuarios que se van a conectar a nuestro hotspot. En un caso real lo lógico sería conectarse a MikroTik a través del adaptador 2 para poder gestionarlo. Nosotros para evitar poner una máquina virtual más en el escenario nos vamos a conectar al router MikroTik a través del adaptador 1. La otra máquina que vamos a utilizar en nuestro escenario es Ubuntu Mate 2004, que serviría a cualquier otro cliente, porque simplemente lo que vamos a hacer es conectarnos al MikroTik. Como veis esta máquina la hemos conectado a la red interna B, porque va a simular que es un usuario que va a conectarse al hotspot poniendo sus credenciales, usuario y contraseña. Lo primero que tendríamos que hacer es averiguar cuál es la dirección IP del router MikroTik por la parte de la WAN para poder conectarnos, en este caso, desde nuestra máquina real. Accedemos a la consola de MikroTik y averiguamos la dirección IP, en este caso sería la 192.168.0.144. Volvemos al navegador web. Daros cuenta que nos vamos a conectar al router MikroTik a través del protocolo seguro HTTPS. Si no tenéis claro cómo se puede configurar esto, os recomiendo que visitéis este vídeo, MikroTik acceso HTTPS. Vamos ahora a validarnos a nuestro router MikroTik, admin, hola01, la contraseña que utilizamos siempre. Y vamos a hacer un pequeño repaso a la configuración. Como veis tenemos los tres interfaces, pero si nos vamos a la sección IP addresses, vemos que solo tenemos configuradas dos direcciones IP para el Ethernet 1 y la otra para el Ethernet 2. Vamos a añadirle una nueva dirección IP para el Ethernet 3. Introducimos la dirección IP y la máscara, 192.168.101.1.24. Y le indicamos que vamos a asignarla al interfaz Ethernet 3. Damos clic en OK y vemos que ya tenemos la tercera dirección IP para nuestro Ethernet 3. Y vemos que solo tenemos un servidor DHCP que en este caso está sirviendo a la interfaz Ether 2. Vamos a crearnos primero un pool para poder asignarle las direcciones IP de forma dinámica a los equipos que se conecten a Ether 3. Añadimos un nuevo pool. Le damos el nombre, por ejemplo, pool101. Haciendo alusión al tercer byte de la dirección IP de la red. Las direcciones que vamos a asignar serán desde la 192.168.101.100 hasta la 192.168.101.199. Hacemos clic en OK y vemos que ya tenemos creado nuestro pool. Ahora nos vamos otra vez a la pestaña de HCP Server. Vamos a añadir ahora un nuevo servidor de HCP. Habilitamos el servidor. Le pondremos el nombre, por ejemplo, de HCP Server 101. Le vamos a decir que ofrezca direcciones por el Ether 3 y que utilice el pool 101. Una vez ya lo tenemos todo cumplimentado, hacemos clic en OK. Comprobamos que ya tenemos nuestro nuevo servidor de HCP. Una vez tenemos añadido el nuevo de HCP Server, vamos a añadir una nueva red. Hacemos clic en la pestaña Networks y luego clic en Add New. Introducimos la dirección de la red, 192.168.101.0.24. Le indicamos que el gateway es 192.168.101.1 y la máscara que van a utilizar será barra 24. Hacemos clic en OK. Ahora ya podríamos ir a configurar el hotspot, pero como vamos a hacerlo seguro, o sea, por HTTPS, vamos primero a crear un nuevo certificado. Para ello nos vamos a la sección System, opción Certificados. Vemos aquí que ya tenemos un certificado raíz del propio router MikroTik, un certificado para el acceso web a la configuración del dispositivo y ahora vamos a crear un nuevo certificado para el hotspot. Hacemos clic en Añadir un nuevo. Le vamos a dar el nombre, por ejemplo, hotspot. Podemos dejar estos campos en blanco y en el nombre común, como ya vimos en el otro vídeo, vamos a poner la dirección IP a la que se accederá. En este caso sería 192.168.101.1 y el resto de las opciones las vamos a dejar por defecto. Hacemos clic en Aplicar. Vemos que ya se nos han seleccionado los usos de este certificado y por último lo que vamos a tener que hacer es firmar este certificado con el certificado raíz de MikroTik. Hacemos clic en Start. Y una vez ha terminado el proceso, podemos cerrar. Vamos ahora a validar este certificado. Hacemos clic en el campo Trusted y hacemos clic en OK. Vamos a hacer ahora una última comprobación antes de ir a configurar el hotspot. Vamos a acceder a la sección IP y accedemos a la opción Cortafuegos. Como podéis observar, no tenemos ninguna regla de filtrado y si no hacemos clic en NAT, vemos que tenemos aplicado el mascaramiento. Simplemente os muestro esto para que veáis que no hemos implementado ningún tipo de seguridad, que en un entorno real deberíais implementar la seguridad que necesitéis. Vamos ahora a la sección Hotspot y vemos que no tenemos ningún servidor. Principalmente nosotros vamos a ver la pestaña Servidores, los perfiles de los servidores, usuarios y los perfiles de los usuarios. Como norma en general, podríamos decir que usaremos los perfiles tanto de usuario como de servidores por defecto, pero si queremos cambiar alguna de sus características, lo mejor será que creemos un nuevo perfil. Vamos a empezar por los perfiles del servidor. Hacemos clic en el perfil por defecto y vemos que tenemos configurado en este caso la autenticación por HTTP y por cookie. Como nosotros la vamos a configurar para que utilice el HTTPS, vamos a crearnos un nuevo perfil. Cancelamos y vamos a añadir ahora el nuevo perfil. Como nombre podemos ponerle perfil server 101. Vamos ahora a cambiar el método de autenticación. Vamos a quitar HTTP y le vamos a poner HTTPS. De momento vamos a dejar seleccionada el login by cookie. Vamos a ver luego esto que implica y luego haremos otra prueba quitando este valor y veréis los cambios. Como le hemos indicado que vamos a validarnos por HTTPS, necesitamos indicarle qué certificado vamos a utilizar. En este caso desplegamos y seleccionamos Hotspot. Volvemos arriba y hacemos clic en OK. Una vez ya lo tenemos creado vamos a crear un servidor que pertenecerá a este perfil. Hacemos clic en la pestaña Servers y añadimos uno nuevo. Habilitamos introducimos el nombre server 101 le indicamos que ofrezca sus servicios por Ether3 recordar aquí que si estuvieseis trabajando con un microtik real podríais poner aquí un interfaz inalámbrico. Y por último vamos a indicarle que el profile que vamos a utilizar es el que acabamos de crear. Una vez lo tenemos hacemos clic en OK. Ahora aquí ya tenemos nuestro nuevo servidor lo que necesitamos son usuarios para que se conecten. vamos a hacer primero un clic en User Profiles para ver las características del profile por defecto. En principio no vamos a cambiar nada así que cancelamos vamos a la pestaña de Users y vamos a crear nuestro nuevo usuario. Vamos a indicarle por qué servidores se podría conectar si tuviésemos varios en este caso solo tenemos uno el efecto sería lo mismo dejar seleccionado todos o indicar Server 1 pero bueno vamos a indicarle Server 101 nombre de usuario pues podemos ponerle User 01 la contraseña o la 01 como siempre y como no tenemos más que el profile por defecto vamos a dejarlo tal cual. Hacemos clic en OK y vemos que ya se ha creado un nuevo usuario para el servidor 101. Vamos ahora a hacer las pruebas de conexión desde el cliente. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si tenemos la conexión vemos que no la tenemos levantada vamos a levantarla haciendo clic en conexión cableada 1 vemos que se ha establecido la conexión la información de la conexión vemos que es 192.168.1.197 una de las direcciones IP del PUL101 con su dirección de difusión su máscara de red y la puerta enlace predeterminada que es el propio router MicroTIC ahora vamos a ver ahora vamos a ver que si intentamos navegar nos está indicando que tenemos que iniciar la sesión de red nos lo dice aquí abrir página inicio de sesión de la red o directamente desde aquí hacemos clic en avanzado vemos aquí los detalles del mensaje pero vamos a aceptar el riesgo de continuar y nos tendremos que validar podemos comprobar perfectamente que si ahora intentamos ir a por ejemplo el servidor web de la UJI no nos deja y nos volvemos a encontrar con el mismo mensaje hacemos clic en avanzado y aceptar el riesgo y continuar antes de validarnos vamos a comprobar por ejemplo si tenemos o no acceso al router para otros protocolos por ejemplo si hacemos un un trace path a pues 8888 con la opción menos n para que no haga traducción vemos que no pasamos más allá del router microtik si intentamos hacer un SSH a 192 168 por ejemplo 0,1 vemos que tampoco llegamos a realizar la conexión vamos a probar a validarnos tenemos el usuario user01 con su contraseña y hacemos clic en connect vamos a decirle que no guarde y como veis nos ha llevado a la última dirección que le habíamos pedido es decir la página web de la universidad jaume primera podemos ir a cualquier otra por ejemplo www.upv.es vale ahora que hemos visto que ya tenemos acceso a lo que sería el servicio web vamos a ver si ahora podemos hacer el trace path vemos que ahora si que pasamos más allá del router microtik y si queremos hacer un SSH vemos que nos permite realizar la conexión que pasa ahora si queremos volver a hotspot para salirnos de la sesión pues tecleamos aquí su dirección 192 268-101-1 vemos que nos da información sobre la conexión y hacemos clic en logout tenemos estadísticas y si ahora hacemos otra vez clic en login vemos que directamente ya nos está reconociendo y no hace falta que volvamos a introducir el usuario y la contraseña si cerramos el navegador y lo volvemos a abrir si intentamos ir por ejemplo a la UJI vemos que no nos ha pedido de nuevo la validación y podemos navegar perfectamente en esta página o en cualquier otra ¿cómo podemos evitar este comportamiento? bueno pues accedemos a la configuración de microtik vamos a la sección IP opción hotspot accedemos a la pestaña de los server profiles abrimos el profile que hemos creado antes y le vamos a indicar que no se valide por cookie vamos clic en ok y ahora si volvemos al cliente y cerramos la sesión cuando intentamos volver a conectarnos nos vuelve a pedir el usuario y la contraseña este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática no se vuelve a darle Gracias.